De cambio de tercio, Mauricio, a mí me enseñaron en la casa que los trapos sucios se lavan en la casa y no por fuera. Pues hay un escándalo que está sacudiendo a la Policía Nacional. Se trata de un enfrentamiento durísimo entre el director general Óscar Ateortúa y el director del Departamento de Inspección General de la misma institución, el general William Salamanca. Ateortúa cuestionó una investigación que ordenó su subalterno, Salamanca, y esto fue lo que pasó. El director de la Policía, Óscar Ateortúa, señaló que fue una discusión acalorada la que tuvo con el general Salamanca, director de la Inspección General, tras enterarse que éste creó un grupo de inteligencia para investigar a miembros de antinarcóticos que estarían teniendo relación con narcotraficantes, decisión que tomó sin consultarle. Ateortúa señaló que la dirección de Inspección General no le compete hacer ningún tipo de seguimiento ni investigaciones porque ésta fue creada para asuntos netamente disciplinarios. Lo que yo sí le pedí es que yo debo estar enterado de lo que sucede en la institución policial, que la unidad de la Inspección General es una unidad que depende del director general. Y segundo, le pedí que la Inspección General no se utilizara para solucionar confrontaciones de tipo personal de él. Lo que yo no puedo permitir es que me falten al respeto. Pero el disgusto del general Ateortúa con el general Salamanca también se generó por una charla que tuvieron los dos, en donde Salamanca le reclamó por querer sacarlo de la institución. Este día el juez de Salamanca me dijo que él tenía en su poder un audio donde algún capitán le mencionaba que por algún motivo el director general de la Policía Nacional había dado una orden a un oficial superior de investigarlo a él y buscar la forma de sacarlo de la policía. Yo esto no lo puedo permitir. El director de la policía retó al general Salamanca a que muestre ante los organismos de control no solo los resultados de las investigaciones que ha hecho a miembros de antinarcóticos, sino la grabación en la que supuestamente él estaría conspirando para sacarlo de la institución.